¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos hoy día. Muchísimas gracias a nuestro público asistente, muchísimas gracias amigos, a ustedes por acompañarnos todos los días por la tardecita en sus casas. Señora, si está notando que su bebé se queja de ciertos malestares, malestares que no ceden y que la tienen realmente preocupada, descubra hoy qué enfermedades podrían estar amenazando la salud de su pequeño. ¿Qué tiene mi bebé? Es nuestro tema del día. ¡Vamos a verlo! El tema de hoy llega gracias a Movistar. ¿Qué tiene mi bebé? Muy bien amigos, para desarrollar este tema nos acompaña nuestro buen amigo, el doctor José Francisco Recova, pediatra. ¡Adelante Pepe! ¿Cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido. Muchas gracias, Petito. Qué gusto de verlo. ¡Ay, ay, ay! Tú sabes que a mí siempre me han puesto nervioso los niños, sobre todo, porque uno no les puede decir como a un adulto, hijito, que te duele, por favor, porque cuando es bebito, lo único que se escucha es... Y es difícil interpretar esas cosas. Es el único idioma que hablan y es el más feo de todos los idiomas, porque es llanto. Llanto. Así es. Ahora, ese llanto tiene ciertas características que nos pueden orientar a ir viendo qué es lo que podría estar pasando. Sobre todo a la mamá. La mamá es la que sabe leer muy bien el llanto de su bebé. Eso. Y hay que aprender a hacerlo, ¿no es cierto? Y hay que escuchar a la mamá. Hay que escuchar a la mamá. Claro, por supuesto. Muy bien. Vamos a ver el primer video con algunos síntomas que suelen ser frecuentes dependiendo de distintas patologías. Acompáñame, por favor. Vamos a verlo. ¿Qué tiene mi bebé? Preste muchísima atención. Vamos a ver. Aleteo nasal. Hundimiento de costillas. Vómitos. Tenemos aleteo nasal, hundimiento de costillas y vómitos. Yo le pregunto, ¿tienen idea de qué puede tratarse nuestro público asistente? A ver, doctor Recova. Vamos a ver. La respuesta es. Adelante. Neumonía. Enfermedad respiratoria aguda. Que todavía sigue siendo una de las principales causas de mortalidad infantil. Sobre todo en niños menores de 5 años, neumonía, junto con diarreas, están en las primeras causas de mortalidad infantil. Estamos hablando de mortalidad infantil. Y hay que prestar atención a estos tres síntomas. Porque probablemente si un niño está resfriado y es muy bebito, pueda que tenga la respiración un poquito más rápida, tenga un poquito de aleteo y de pronto por ahí sí todo se pueda que vomite. Pero, como la mamá no sabe discriminar si eso es neumonía o un resfrío, si usted ve esas tres cosas, llévelo inmediatamente con el pediatra o a una emergencia. O a una emergencia. No se puede perder tiempo. No pierda tiempo tratando de saber o no saber o negar lo que no puede negar. De acuerdo, Pepe. Y además tenemos acá, señora, para que usted vea en su casa, ¿qué significa aleteo nasal? ¿Qué significa el hundimiento de costillas? Hay unas imágenes realmente buenas que usted puede tomar como nota para ver si es que esto está teniendo su bebé. Adelante, adelante, señor director. Vamos a mirar. A ver, eso, Pepe. ¿Nos puedes explicar un poquito? Ese es el aleteo nasal. Precisamente abre mucho las fosas nasales. Cuando respira, eso significa que el bebito, que este es un bebito recién nacido, tiene mucha dificultad respiratoria. Y probablemente tenga algo que no se está escuchando, que es quejido. Porque trata de hacer todo lo posible para poder captar más aire. Eso es aleteo nasal. Aleteo nasal. Y esto es el hundimiento de costillas que viene a ser una especie de respiración paradójica. Adelante, señor director. Preste atención. Mire esos movimientos que son llamativos en realidad. Correcto. Cuando un niño tiene esto sumado a lo anterior es porque tiene una dificultad respiratoria severa. Y en nuestro país, así como en muchas partes del mundo, eso es neumonía hasta que se demuestre lo contrario. Perfecto. Vamos a ver un segundo cuadro en este segundo video. Adelante, por favor, señor director. Chicazón de oído. Mal olor. Irritabilidad. ¿Qué podría ser, amigos? Eso está claro. Acá las señoras dicen... Acá experiencia. Así es. Claro. Es algo relacionado al oído. Veamos la respuesta. Adelante, por favor. Otitis media. Otitis media. En un niño pequeño, en un bebito que no sabe decir lo que tú mencionabas, me duele, lo más probable es que esté irritable, que se frote el oído, que se lo agarre. Y a veces puede haber secreción en el oído que tiene olor, porque puede ser pus. Eso es otitis media y es una infección que es bastante frecuente en los niños. Para los 7 años de edad, el 75% de los niños han tenido 6 episodios de otitis media y muchas veces, sobre todo en un niño pequeño, menor de 2 años, requiere un tratamiento antibiótico. Ok. Y ahora vamos a tratar de explicar de qué se trata la otitis media, porque acá vemos una característica. El conducto auditivo de los niños es mucho más pequeño que el de los adultos. Eso facilita las infecciones. Y no solamente eso, sino la forma en la que está dispuesta la trompa de eustaquio, que permite que el moco y las secreciones y los mismos gérmenes que viven en la zona de la nariz puedan llegar al oído e infectarlo después de que hay un tapón de moco ahí obstruyendo. Ajá. Correcto. Y entonces acá se llena de líquido. Exacto. El oído medio, que es la parte precisamente céntrica del oído, distinta del oído interno o la del oído externo, que es el conducto, ¿no es cierto?, también produce su propio moco. Y cuando un niño está resfriado, toda esta zona, la trompa, más el oído medio, tienen moco, amén del moco que viene de la nariz. Entonces eso puede generar obstrucción y sobre esa obstrucción todo el aire que se queda en el tímpano se empieza a reabsorber y los gérmenes, al reabsorberse, hace una presión negativa y chupa los microbios de la nariz y llega al oído y se produce una infección de oído. Ese es una otitis media aguda. ¿Duele? Duele, pero como el bebito no sabe decir duele, está muy irritable, muy fastidiado, lloroncito, tiene fiebre y se agarra a la oreja, mueve la cabeza de un lado para el otro y lo más probable es que eso sea una otitis media, sobre todo si tiene fiebre y si es que ha estado resfriado los diangreos. Hay factores de riesgo importantes, la edad, el tabaquismo, ¿no es cierto?, la prematuridad del niño son factores de riesgo importantes y la falta de lactancia materna exclusiva. Ok, perfecto, y acá acudir también inmediatamente al pediatra. Al pediatra. Es el único que puede ver el oído medio y corroborar que es una infección de oído medio y la va a tener que tratar con antibiótico porque es un bebito. Un bebito, de acuerdo. Muy bien, nos vamos al tercer video. Mire usted, no se lo pierda señora, vamos a mirar. Adelante señor director, miremos. Dolor de barriga, llanto, encogimiento de piernas. Ajá, usted es nuestro público, encogimiento de piernas creo que está la clave. ¿No es cierto? Así es. ¿Por ahí? ¡Está muy bien! Vamos a ver, ahí está. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver la respuesta. Adelante, por favor. Así es. Cólicos. Ahora, no necesariamente. Es una condición más o menos frecuente. Una condición más o menos frecuente. Y la base está en que el niñito, como los adultos, cuando nos duele la barriga, lo que solemos hacer es así. ¿No es cierto? Se coge, puja, se pone colorado, aunque el pujo está presente en todos los niños, pero en este caso es un episodio, el alcohólico del lactante, que se presenta entre las tres semanas y los tres meses. La regla, los tres, tres semanas hasta los tres meses de edad, tres veces por semana, dura más o menos tres horas. Generalmente en la noche se ve más en los niños que toman fórmula con respecto a los niños que no toman leche. No necesariamente es por gases. Hasta ahora, Tommy, nadie sabe exactamente qué es lo que está pasando ahí. Hay que discriminar este episodio que se da en la mayoría de los niños, de algunos niños que sí tienen algunas condiciones gastrointestinales. Como intolerancia a la lactosa, algo así. Correcto, que pudieran y que eso va a requerir un estudio especial y una evaluación por el pediatra. Pero esto es un episodio, son síntomas, ¿no? Así es, y los papás tienen que saber que todo lo que entra por arriba va a salir por abajo, los gases sobre todo. Pero algunos papás se dan cuenta que el niño tragó mucho aire cuando lacta y quieren sacarle el chanchito. Entonces a veces hay que ayudarlo un poquito a que le saquemos el chanchito. Por favor, usted que tiene experiencia como papá también, a ver, díganos. El chanchito es el gas que queda atrapado en el estómago como una burbujita, ¿no es cierto? Y así como la enfermera golpea la jeringa, ¿no es cierto?, para que las burbujas asciendan a la superficie y salgan, lo mismo hay que hacer con el bebito, es que golpearlo como una jeringa, pero con más cariño, ¿no? Le sobamos un poquito a la espalda, se la sobamos un ratito, ¿no es cierto? Y si no le sale fácilmente el gas, cambiándolo de posición y dándole unos golpecitos, hacemos que la burbuja salga y por ahí viene un chanchito. Siempre es recomendable ponerse un pañuelito acá, una cosa así, porque salpica. Salpica, muchas veces salpica y sale, entonces para no valorar, hay que decirlo todo bien. Salpica, salpica. Veamos el último video con síntomas que tiene que uno estar alerta con su bebé. Fiebre, erupción cutánea, picazón. Acá tenemos un tema que puede ser varias cosas, en realidad nosotros solíamos llamar en nuestra época que no existían las vacunas que ahora existen, eructivas de la infancia, ¿no es cierto? Es una eructiva de la infancia, clásica. Vamos a ver la respuesta. Cuando me toco a los adultos es peor. A ver, vamos a ver, adelante. Varicela. Hemos escogido la varicela porque es de mucha prevalencia, ¿no es cierto? Correcto, todavía es prevalente. Hay vacunación que se pone al año y a los cuatro años de edad, aunque ahorita estamos desabastecidos en Lima y en muchas partes de América Latina por cuestiones de logística de los laboratorios, pero hay vacunas. Lo cierto es que todavía se ven varicelas que se contagia de un niño a otro, que es mejor que te dé de niño porque de adulto la pasan muy mal. Los adultos les da peores varicelas. Peores varicelas. Correcto. Y tienen unas características, la varicela tiene una característica que puede ayudar a que cualquiera pueda reconocerla. ¿Cómo no? Muy bien. Primero tiene un periodo de incubación. Una vez que te contagiaste, tienes 10 a 15 días en las que el virus va incubándose en tu organismo hasta que empiezan los primeros episodios. Ojo que en las varicelas a veces aparece primero el brote de piel junto con la fiebre o aparece el brote y después la fiebre. Es la única eructiva en donde la fiebre puede aparecer durante el brote. En la mayoría de las eructivas, la fiebre precede al brote y después de que cae la fiebre empieza el brote. En la varicela eso no sucede. Así que no se asusten si en algún momento ven que es un niño, está con un brotecito así, como ampollitas, por unas zonas más rojas unas que otras y en algunas por ahí una costrita y de pronto hace fiebre también. De acuerdo. Y justamente esas formas distintas nos orientan más a la varicela. Se puede ver una ampollita chiquita. Una ampollita por acá, rojita por acá, una costrita más arriba. Claro. Eso se llama polimorfismo regional porque en una región hay determinados estadios de la lesión de la piel. Ajá. Esto es contagioso. Es contagioso, es contagioso. En esas ampollitas, dentro de esas ampollitas hay un líquido que contiene al virus de la varicela o varicela zóster. O varicela zóster. Entonces, claro, si entras en contacto con ella te puedes contar. El problema está en que esto también influye en nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, nos hace susceptibles de otras enfermedades que vienen a ser una complicación de esta eructiva de la infancia. Como la mayoría de las eructivas se puede complicar, de pronto la varicela tiene sus propias complicaciones. De acuerdo. Infección cutánea porque se infectan estas bolitas, ¿no es cierto? Porque pican, pican y los chiquitos se rascan y se rascan y a veces con las manos sucias, las uñas todavía sin lavar, en fin. Pulmonía o neumonía. ¿Cómo no? Porque vulnerabiliza las defensas. Así es, septicemia y hasta encefalitis, que viene a ser una especie de inflamación viral del céfalo. Exacto. La septicemia puede ser secundaria a la infección de piel, porque las infecciones de piel pueden expandirse muy fácilmente, o secundaria a la neumonía. Y entre la septicemia y la encefalitis está la cerebelitis, Tommy. Es una inflamación del cerebelo que tiene que ver con el equilibrio y de pronto es un niño que en el periodo de convalescencia de la varicela, pues tiene lo que se llama ataxia, es decir, no tiene la posibilidad de agarrar bien las cosas o no se puede... Perde el equilibrio. Perde el equilibrio y esa es una complicación. Una complicación severa. Y hay meningitis por varicela. Por eso, por eso acá la conclusión, Pepe, si me acompañas un momentito, es ya que existen las vacunas, tenemos que tener un plan de vacunación. Así es. Fíjate que de todo lo que hemos presentado en el programa el día de hoy, otitis media se puede prevenir con vacunas. La vacuna de neumococo, la vacuna contra el hemófilos de influenza B, que viene junto con polio y triple, y la vacuna de influenza. La vacuna de gripe es importante, porque los niños que están muy bien vacunados contra la gripe cada año, comenzando el invierno, tienen menos episodios de otitis, por lo tanto menos complicaciones. Y para la varicela, al año de edad y a los cuatro años de edad, a vacunar a todos los niños. Perfecto. Un día vamos a hacer un programa exclusivo del programa de vacunación ideal. ¿Te parece? Que tenemos además un extraordinario programa de vacunación nacional. Qué bueno. Muy bien. Muchísimas gracias, amigos. Yo creo que ha estado excelente el bloque. Nosotros seguimos con más aquí en Doctor TV.